En el video anterior Me siento con un coraje Porque todavía se lo dije al Es que no hay palabra, porque perros Son con más educación quizás que este hombre Y en este video yo me voy a dirigir directamente a Misael Encargado de los siete hijos de Judí Un hombre sin corazón Que Judí le dejó sus hijas pero para que no las abuse Y no me quiero referir y quiero explicar esta palabra Yo no quiero decir que las está abusando sexualmente, no Pero es parecido Es parecido a lo que está haciendo este hombre Con esas andillas Abusar sexualmente es una cosa Y abusar psicológicamente es peor Igual Déjenme decirles que ayer después que salimos del en vivo de Farita Porque yo también estoy de acuerdo con él Todo lo que él comparte Porque él también no está de acuerdo que este hombre Esté abusando de esa manera De esas niñas Es la verdad y a mí no me importa que me odien Porque yo no estoy aquí para que nadie me quiera Lo han criticado Le han dicho que a lo mejor las abusa sexualmente Pero el hombre está respondiendo de otra manera No las abusa sexualmente pero las está abusando Para que le den estrellas en Facebook Por lo menos si la abusara sexualmente fuera callado De escondida En silencio Pero y ahora La publica enseñando su pancita La está publicando enseñando a la más grande Que ya se le ven las piernitas bonitas Semejante terco cuando sabes Viejo ridículo Que en Facebook es donde están toditos los pedófilos Enfermos sexuales Les voy a contar un poco de lo que les compartí En el video anterior Que se lo grabé A lo mejor que terminó Noti Rancho Tuve el privilegio de trabajar en la policía De Nueva York Aquí en Estados Unidos Por 15 años Y ahora si le voy a hablar Y le voy a abrir mi corazón Un poquito de lo que yo soy Tuve el honor Que aunque aquella dice que yo no sé inglés Y no sé Ortografía Tuve el privilegio de trabajar en la policía Por 15 años Y mi esposo Todavía sigue Y por eso yo les he contado muchas historias a ustedes Porque yo no hablo Porque tengo llena la boca de caca Y cuando en mi tiempo Arrestamos un hombre en Norton Boulevard Haciéndose sexo con la mano Y en el tablero del carro Tenía solo fotos de niñas Y ese fue mi coraje Cuando Noti Rancho nos compartió Esa información anoche Ese fue mi coraje Porque yo tuve La mala suerte De arrestar un hombre Que el miembro Lo tenía tan parado Solo mirándose Mirando fotos De niñas Yo le voy a pedir a todas las odiosas Que me escuchan Que conocen a Misael En Instagram Que vayan Que vayan Y que me venga A escuchar Que si yo quisiera Actuar contra él Yo lo hago Pero saben por qué Yo me he detenido Porque conocí a Judith Y porque sé Que las niñas adoptadas Sufren Las niñas Cuando las recoge la ciudad Sufren más Que como las está usando Este hombre Por eso yo no me meto A hacer algo No porque yo sé Todita esas calles En Rockaway Donde él anda Y yo puedo poner Un vigilante A que lo siga Yo tengo Todo y todo eso En mis manos Mi gente Y este hombre A mí me ha sacado De mis casillas Porque se pasó Judith nunca le dejó Esas niñas Para que viviera De ellas Ya está cansado Ya no aguanta Ya no quiere Seguir pintando Ya se cansó Ya quiere pasar Solo tocándosela Y hueliéndosela En la casa Y por eso Apuesto a las niñas A que la gente Las mire Para que le den Estrellas Yo sé Que todas las que son Madres Me van a entender Y ese es mi coraje Porque yo Arresté a un hombre Yo le puse Las esposas Que viendo fotos De niñas Estaba Masturbándose Pero este idiota De Misael Piensa Que él Todo lo que hace Es gracia Pero para publicarlas En Youtube No es pendejo Allí no es pendejo Porque él sabe Que allí La misma Plataforma Lo está esperando Para que él Publique esas fotos O videos De esa manera Y le van A tumbar Ese changarro Que impotencia Da y que coraje Saber Como comenzó Ese canal Y como va a terminar Por la culpa De Judith Porque no se lo hubiera Dejado A semejante Viejo enfermo Pedófilo A mí Misael No me va a venir A decir Lo que yo No tengo Que decir Y lo que yo Tengo Que decir Porque a mí Nadie Me va a callar ¿Ya no querés Trabajar? ¿Ya querés Que por andar Mostrando a las niñas De esa manera Aparezca alguien Y te la compre? Misael Es capaz De vender A esas niñas Porque con eso Que ha hecho De publicar La grande Sentada Leendo un libro Que se le ven Casi los pechitos Y las piernitas Ese hombre Es capaz De venderlas Y con lo que Está demostrando Lo hace Es un idiota Que va a sacar Va a salir Todo lo que La gente Le desea Todo lo que La gente Piensa Va a salir Porque la gente Ha pensado Lo peor De ese hombre Y Lo va a sacar Va a salir Como les dije Él No las está abusando Sexualmente Por supuesto que no Por ahorita Que se sepa Porque la grande Va tan estirada Que para qué Le voy a decir Como mujer Las historias Que yo sé Pero las vamos A dejar Para un futurito No tan lejito Esa grande Se va estirando De una manera Que yo conocí Una niña Que se acompañó De 12 años Pero más adelante Se la voy a contar Entonces Todo lo que La gente Ha hablado De ese hombre Está saliendo Qué barbaridad Qué elección Qué elección Más mala La que hizo Yudé Esperamos No volver A ver más Que con estas Críticas Y con esto Que yo le he dicho A ese idiota No la vuelva No la vuelva A sacar En traje De baño Porque como le dije Pendejo no es En youtube No la saca En video No la sube Porque él sabe Que le tumban Su changarro Y se va a morir De hambre Así es que Dejo este video Hasta acá Yo sé que Todas las que son Madres Me van a entender Porque nosotros Como madres Queremos lo mejor Para nuestros hijos Todas las que somos Madres Queremos lo mejor Para nuestros hijos Y que en un futuro Les vaya bien Pero ustedes creen Que a estas niñas Les va a ir bien Si ella las está vendiendo Ustedes creen Cómo va a ser La vida de estas niñas En la universidad Seguimos con otro video más No te lo pierdas Porque este hombre Nos va a escuchar Todas las que tienen Comunicación con él En instagram Les voy a pedir Que le digan Que me venga a escuchar Que digo yo por favor Que digo yo por favor Y les voy a agradecer Gracias 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 Gracias